Lote número 32 son 10 émbras de levante el peso total para ellas es de 1480 kilos peso promedio para cada una es de 148 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7 mil pesos por kilo pesadas a la 1 y 27 de la tarde Lote número 32